¡Aleluya! 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 Contanos, desde tu visión ahí arriba, ¿cómo lo viste vos? La verdad que muy bien, creo que se logró un buen resultado musical. Es una obra muy linda que la compuso el maestro Ricardo Ojeda, para la gente que no lo sabe. Ya fue esta versión orquestada para orquesta completa y coro, se interpretó el coro universitario y ahora la repusimos en marcha. Bueno, también es muy especial esta obra que han elegido para estas fechas, porque tiene que ver con la Navidad y la gente es muy sensible a este tipo de interpretaciones. Claro, este repertorio ya más acorde a la fiesta y al fin de año. Es la única misa misionera, así que la verdad que hay que disfrutarla. Tiene ritmos misioneros, como la canción Misionera, el Chotis, la Polquita Rural, la Galopa, así que con todos nuestros ritmos. Me parece fantástico y buenísimo todo el trabajo que venimos haciendo con el tema del coro y de la orquesta, el centro de conocimiento y la banda. El 12 viajamos a LEN y el 21 estamos en la Catedral, así que creo que iremos mejorando nuestra performance, como se dice. Y bueno, están invitados para los próximos conciertos. ¿Cuáles fueron los temas que interpretó la banda municipal? La banda interpretó Marcha Militar de Schubert y Pájaro de Trueno de Erickson. Es un compositor inglés no muy conocido, creo que le gustó mucho a la gente por la dinámica y todo el trabajo de matices que tiene. Así que bueno, los músicos de la orquesta me estaban felicitando por ese repertorio. ¡Gracias!